Otra hora no vuelve, déjalo, unirá más Mira y de aquí, lejos de tu lado Lejos de aquí, van a nunca volver Y ahora, ahora que ha pasado el tiempo Tu cura se me olvida, ya te Te habré cansado de mi patiño, de mis compas Siempre te sigues de amar y quererme Todos, todos, todos Júrate de amar, nunca querés ganarme Lo cantamos chica, dice ¿Por qué ha pasado el tiempo, tu cura se me olvida Siempre está el centro de mi patiño, de mis compas Chiquita linda Miren lejos Muy lejos, porque me hace sufrir, me hace cerrar corazón Venga y de aquí Si no le querés, si no le querés Vamos ahora La gente se va allá Y las manos arriba, los brazos arriba Vamos a tomar Vamos a gritar Miren de aquí, lejos de tu lado Y a ti y todos, todos Lejos de aquí, van a nunca volver Uy, uy, uy Ahora que ha pasado el tiempo, tu cura se me olvida Te habrás cansado de mi cariño, de mis compas Y me olvida Eso Mañana cuando me va, ya no vayas a andar llorando Recuerdanos, mi cariño, de mis compas Recuerdanos, mi cariño, que acordas de mi amor Mañana cuando me va, ya no vayas a andar llorando Recuerdanos, mi cariño, que acordas de mi amor Bailando, gozando, gozando, bailando Eso Bailando, gozando, gozando, bailando ¡Qué bonita! ¡Chile de Perú! ¡América! ¡Y el punto! ¡Jongarillo! ¡Eso sí! Bailando, gozando, bailando, bailando, bailando ¡Y otra vez! ¡Una hueltecita! ¡Y otra hueltecita! ¡Una hueltecita! ¡Qué rico! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Cintura madre! ¡La silla! ¡Lueve a los cerveceros! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Las chelas! ¡Todo! ¡Todo! ¡Todo chicalí! ¡De Perú! ¡Amení! ¡El punto! ¡Jongarillo! ¡La cámara de Juan que surge! ¡Eso! 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 ¡Todo! Anima la mano, salió el amarillo ¡Eh! 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 Anima la mano, salió el arquecido ¡Eh! 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 ¡Airectorava, golpes de folclor! ¡Han ido mis hermanos castellanos! ¡Sigan las veranas! ¡Que sigan la fiesta! Y un celino Salud, salud Las chelas, arriba Cervezas, arriba Las chelas, arriba Y que sigan las canciones Vuelve que te sigo esperando La cama recién estaba en el tinta, Leo Así es ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? Arriba las cervezas Arriba las chelitas Siento y en que el alma Cuando le puedo dar Viva, 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 viva Siento y en que el alma Cuando le puedo dar Lo que estamos todos, todos Ya no encuentro calma Que tú estés mi vida ¿Cómo? Ya no encuentro calma Ay, 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 mi ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me traigaste? ¿Por qué corazón? ¿Por qué? ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me traigaste? ¿Por qué te marchaste? Tú ¿Por qué me traigaste? ¿Por qué te marchaste? Tú me traigaste mal ¿Cómo? Eh, ¿verdad? Chiquita linda Chintuquila Juntos, los dos, juntos Las familias azadas La familia pegua Con periño La familia que estuvo en los dos Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Canta, león, canta Siento y en el alma Dóler por el mundo Cintura, cadena, cadena, cintura Siento y en el alma Dóler por el mundo ¿Cómo dice, chicas? ¿Cómo dice? Y ya no encuentro nada En mi vida Y ya no encuentro nada Dice ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me te gasté? ¿Por qué corazón? ¿Por qué? ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me te gasté? Chicas, dices, chicas Chicas, dices, chicas Chicas, dices, chicas Chicas, tú y yo me amas Tú me traicionar Todos los dos Chicas, tú y yo me creería Tú me creería Por eso ando borracho Te he perdido en las partidas Sí Chicas, dices, chicas 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 Y el día 4 de abril, tenemos una cita. Y el día 4 de abril, tenemos una cita. Y el día 4 de abril, tenemos una cita. Y el día 4 de abril, tenemos una cita. Y el día 4 de abril, tenemos una cita. Amor, te he marchado lejos. Y el día 4 de abril, tenemos una cita. Y el día 4 de abril, tenemos una cita. Y el día 4 de abril, tenemos una cita. Amor, te he marchado lejos. Y el día 4 de abril, tenemos una cita. Y el día 4 de abril, tenemos una cita. Y el día 4 de abril, tenemos una cita. Y el día 4 de abril, tenemos una cita. Y el día 4 de abril, tenemos una cita. Y el día 4 de abril, tenemos una cita. Y el día 4 de abril, tenemos una cita. Y el día 4 de abril, tenemos una cita. Y el día 4 de abril, tenemos una cita. Y el día 4 de abril, tenemos una cita. Y el día 4 de abril, tenemos una cita. Y el día 4 de abril, tenemos una cita. Y el día 4 de abril, tenemos una cita. Baila baila baila, baila 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 baila, baila baila, baila 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 Este es el abateo Tenεί con la punta del gato en el bato De costadito bien bailadito Reto a la vida ahí, así te hace eso Donde dan las mujeres solteras Mujer vuelve a mi, vuelve a mi lado Mira que te espero, extraño tu ausencia Cuando tu regreses, cuando tu vuelvas Seremos felices, amorcito mío Tú y tus viviremos, como tus palomas Salos tuyo, mi amor, tuyo Maldito tiempo, tú ya lo has llevado Caminaturado, a quien tanto amaba Jadé, jadé Cuando ella regrese, cuando ella vuelva Seremos felices, amorcito mío Juntos dividimos, como tus palomas Eso Chiquita linda, dilo, dilo Vuelve que te sigo esperando Vuelve pronto ya con tu yaya, pero vuelve Total, eso se lava y se usa Eso no se gasta Mira, pregúntale a la bailarina Y ahora Ese maldito tiempo, tú te lo has llevado Jadé A mi adorada, a quien tanto amaba Siga, jadé Jadé Cuando ella regrese, cuando ella vuelva Seremos felices, amorcito mío Juntos viviremos, como tus palomas Solo tu yaya, solo tú y yo Solo tu y yo Solo tu y yo Vuelve pues, amorcito Vuelve pues, a mi lado Mira como estoy llorando Al ver que no regrese Vuelvecita Vuelve pues, amorcito Vuelve pues, a mi lado Mira como estoy llorando Al ver que no regrese Vuelve a mi lado corazón ¡Salud! ¡Salud! ¡Garagualta a su TV! De los mejores filmaciones se encuentro ya ¿Dónde está los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde está los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde está los cheleros? ¿Dónde? Arriba la bote de todos, todos, todos Cintura, cadera, cadera, cintura, cintura, cadera, cadera Cintura, cadera, 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 cintura ¡Salud! De los vuestros chiquitos, bonitos, 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 bonitos Y me digan el rito ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Salud! Y para filmachones, Huancazú TV ¡Con cariño! Sigue el ritmo, sigue el sabor Sigue el ritmo, sigue el sabor ¡Ay! Así ¡Bordaduría azulga! ¡Claro que sí, con cariño! El canal del folclor Huancazú TV No te quijotes Quiere verme sufrir, llorar Ese gusto no te voy a dar ¡Puro sentimiento! ¡Puro corazón! ¡En la voz de Leo! ¡Oh! ¡Te molestas! ¡Sí, sí! Lo cantamos, a ver, lo cantamos todos, 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 todos Quieres verme llorar, sufrir, llorar Sufrir, llorar Eso quieres tú Pero no podrás No, no, no Quieres verme llorar, sufrir, llorar Llorar, sufrir Eso quieres tú Pero no podrás No, 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 no No podrás, mi amor No, no, no Porque ya me voy Muy lejos de aquí Ahí Para no llorar Eso No podrás, mi amor No Porque ya me voy A dos, tres Muy lejos de aquí Para no sufrir Rico Chiquita linda Quieres verme llorar, sufrir ¿Qué más? Eso nunca me ha gustado ¡Ay, ay, sí! Porque ya encontré otra Otra tramposa Otra tóxica Y las manos Arriba Los brazos Arriba Las chelas Arriba Sírvete lleno, sírvete lleno ¡Salud, salud! Se guiarí ¿Quieres verme llorar? Sofres, llorar Llorar, sufrir Llorar, sufrir ¿Eso quieres tú? Pero no podrás No, 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 no Quieres verme llorar Sofres, llorar Llorar, sufrir ¿Eso quieres tú? Pero no podrás No podrás mi amor, porque ya me voy Voy lejos de aquí, para no llorar No podrás mi amor, porque ya me voy Voy lejos de aquí, para no llorar Muchísimas gracias A la gente que nos estima, gracias por la cervecita Gracias por el cariño, para Leo, para Sol Bailando, gozando, tomando, brindando Eso, 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 come tu hueso Puro corazón, puro sentimiento Así es Abri la costa, sierra y selva Norte, centro y sur Las chelas, arriba Cerveza Las chelas, arriba Ciro de lleno, ciro de lleno Eso chico de нем Chico de deaths Del Perú, América Y el mundo y para Uno producciones Juguito, Cundipas, Nación Tum Internacional Juliaca, Juliaca La ciudad de Los Lentes Y ese viene para la vida de Quipeña Las hermanitas y a casa Pepe Lucho Jumelo Ahí Así Venimos las manos, venimos los brazos Venimos los brazos Eh, 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 eh Estreo Leo, corazón Oh yeah Toma un poquito más Sí, sí Me doy una cerveza Salud Ahora Leo Amenazas a mi vida Y te burlas de mi amor Tu capricho y su palema Que en mi nocleo con esto Esa es verdad, esa es verdad Tu amor no es sincero Yo he sido diferente Sé que por el mundo tu capricho Siempre soy nuestro amor Como dice chicas, como dice Chiquita linda Amenazas a mi vida Y te burlas de mi amor Porque eres la suya Porque Allá voy a un corazoncito ¿Dónde están las chelas? Arriba las botellas Arriba las botellas Arriba las botellas ¡Salud! ¡Salud! ¡Toma, que toma! ¡Oye! ¡Toma, que toma, que toma! ¡Sí, sí! ¡Me tome una cerveza! ¡Salud! ¡Vamos ahora, chapo! Amenazas a mi vida Y te burlas de mi amor Tus caprichos de mi amor ¡Salud! ¡Cuál es mi corazón! ¡Eso! Tu amor no es sincero Yo he sido diferente Sé que tengo tus caprichos Se puso en nuestro amor ¡Eso! ¡Dos! ¡Dice! Tú sin amantarme ¡Para qué! ¡Para qué! No puedo olvidarla, quisiera mojarme ¿Para qué? ¿Para qué? No puedo olvidarla, porque es imposible Déjate quererte, así, así Porque es imposible, no puedo olvidarte No, no, no Ahora que ya no me quiere, para qué pensar, qué tomar Quiero quitarme la vida, y olvidarte para ser Vuelves y nada Ahora que ya no me quiere, para qué pensar, qué tomar Quiero quitarme la vida, y olvidarte para ser Un beso Chicoditas Lucelino Salud Una muertecita, muertecita, muertecita Salud Salud Cablita 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 Camila Cablita Cablita ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los machazos? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones?